Bienvenidos a C5N Investiga, hoy un programa muy especial, vamos a empezar con una entrevista. Usted está viendo balas diferentes calibres, algunas que están utilizadas, otras no. Esta es la historia de un hombre, Richard Laluz Fernández, una persona que quedó postrado en silla de ruedas a raíz de cinco balazos que recibió. Cinco disparos, tres de ellos a quemarropa, cinco disparos. Usted toma dimensión de lo que es recibir cinco tiros, cinco tiros sin saber por qué. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Quiénes fueron las personas que quisieron ejecutar a la vista de todos en un local nocturno? ¿Quiénes fueron los culpables y los responsables de básicamente destrozarle la vida a la familia Laluz? ¿Cuáles fueron los motivos de este homicidio? ¿Qué tiene que ver los hermanos Diceo, el Polilla Melo? ¿Qué tiene que ver la 12? ¿Qué tiene que ver los negocios y la mezcla de fútbol, balas y plata? Es uno de los temas que vamos a tratar de hablar hoy en un juicio que nadie habla. Un juicio que comenzó esta semana, la semana pasada, en los tribunales de Capital, pero hay un silencio de radio. Ningún medio te cuenta lo que Richard Laluz te va a contar hoy. En exclusivo vamos a tener en nuestro living a esta persona que hoy por hoy está sufriendo y está buscando justicia hace tres años. Un verdadero papelón. La justicia se tardó tres años para comenzar este juicio oral. Nadie se animaba. Solamente una fiscal que está haciendo un gran trabajo y espero que pueda en definitiva rodear esta historia porque generalmente usted sabe que todo lo que tiene que ver con la 12 termina libre de culpa y cargo. Nunca hay condena, salvo allá por el 80 cuando Barrita fue condenado. Posteriores de todo esto no hay antecedentes de delitos comprobados a los hermanos Diceo. Espero que esta pueda ser la primera vez. Esta va a ser la primera historia. Y también te vamos a contar, estuvimos yendo 25 días de la toma de Lugano. 25 días y ya van 2.000 familias que sueñan con una vivienda propia. ¿Y por qué tengo esta botella? Porque en definitiva es el reflejo de lo que están viviendo. Hacen sus necesidades en esto, cortan la botella y hacen las necesidades en esto porque obviamente no pueden salir de ese lugar. Están de noche con chicos sin agua porque no hay agua en ese lugar. El gobierno de la ciudad hace 4 días dispuso no enviar más agua a pesar de que es un derecho no tener agua. Pero te vamos a contar qué hay detrás de la toma. Son víctimas, son victimarios, es un negocio. La están pasando bien como algunos piensan, la están pasando mal. Van a conocer la historia de Diego, un chico de 25 años con cáncer. Que la realidad te va a resumir cuál es la crónica de estos 25 días en la toma de Lugano con el sueño de la casa propia. Y también te vamos a contar la polémica de una señora mayor de edad, un adulto mayor que tiene 95 años y pudo sacar el registro. Bueno, está bien, está mal. Vamos a comenzar con el programa de hoy con la historia de Richard Laluz Fernández, que no nos olvidemos. En una noche, hace 3 años, en el boliche cocodrilo, fue a festejar un cumpleaños, como todos. Y se acercó una persona a espalda a traición y le tiró 5 balazos. 5 balazos, 3 de ellos letales a traición. Gracias, Richard, por venir. Me imagino que muchos años esperaste para que finalmente haya justicia, ¿no? Obvio, más vale que así sea. ¿Cómo viviste? Que no termine, él como todos los juicios que ha tenido, saliendo gritando a todos los traidores, hay que matarlo, no respetando la justicia, no respetando los jueces, saliendo de los tribunales, gritando, como siempre hace. Bueno, fue con... Haciéndose, cortando calle, él corta calle y nadie dice nada. Bueno, fue con 15, 14 personas que lo custodiaban. Sí, me parece que era más, 15 arriba y 30 como abajo. Siempre se maneja con mucha gente, ¿no? Sí. Es para mostrar un poco el poder que tiene él, con sus abogados. Sí, un poco de poder, no, un poco de miedo. ¿Entendés? ¿Y por qué tardó tanto llegar a juicio oral de una causa que prácticamente tenía a la víctima viva, digamos? Obvio. Con todas las pruebas. Todo hecho, y no sé. Yo la verdad, cuando tuve mis causas siempre fueron rápidas. Imaginate que siempre, siempre tiene algo que le dimora a todos los juicios. Si no son 5 años, 6 años, 7 años, dimoran las causas. ¿Y cómo fue el momento que te cruzaste con él? El momento ese, no sé. No sabía qué hacer. En ese momento. Se te pasó todo por la cabeza, me imagino. Pasó todo por la cabeza. Verlo ahí, sentado frente a mí, y que no me mire, para preguntar qué pasaba, que me cuente. ¿Por qué? Después todo lo que yo hice por él, que me peleé, que me agarré a tiro, que diga lo que diga. Él sabe lo que yo, él sabe la gente de lo que yo hice. ¿Y él trató en todo este tiempo de hablar con vos? No, en ningún momento. ¿Y alguien de su círculo te llamó para... Nada. ...solidarizarse? Digamos, no es común que le tiren tres tiros a una persona, ¿no? No, más bien, más bien, obvio. Y menos por la espalda. Obvio, que alguien tendría que llegarse y decir, bueno, quizás para los remedios, quizás para algo. El círculo, amigos que tenía en común entre él, que me llaman por teléfono, por radio. Ciertas personas, ellos saben a qué yo le digo. ¿No entendés? Ellos saben bien. Hoy se esconden. Cuando yo... ...le di una mano. ¿Y qué sentís cuando indirectamente le diste todo, vos, Adiseo? Y él te terminó pagando con tres tiros. Cinco, en realidad. Y la verdad, que siento... No siento nada, que lo pague Dios. La justicia. ¿Entendés? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué le voy a decir? Mirá cómo estoy en una silla de ruedas. Mirá cómo me dejaste. Para que se haga, yo no fui, yo no estaba, yo estaba en otro lado, como dice el abogado. No, ellos no estaban, no estaban. Sí, pero estuvieron comiendo, estuvieron con el corralón comiendo, después se fueron ahí a comer una pizza. ¿Cómo? Yo llego, el pibe del boliche me dice, el estacionamiento me dice, están los chicos festejando el cumpleaños. Le digo, ¿cómo andás? Bien, bien, vos, bien. ¿Qué onda? ¿Todo tranquilo el boliche? Sí, están los pibes ahí comiendo pizza, festejando el cumpleaños de Diego Rodríguez. Sí, todo bien, sí, todo bien, todo tranquilo. Y yo mi intención fue reírme, pero ¿por qué? Yo no tengo nada, yo no hice nada. Si supiera que tuviera algún problema no hubiera entrado el boliche para que me peguen cinco tiros por la espalda. Llego al boliche, le digo, Fernando, ¿cómo andás? Como siempre. ¿Qué onda? Que no me atendés. Y se compó, está todo mal. Y bueno, si está todo mal, está todo mal, vieja. Está todo piola, le digo. Me doy media vuelta y bueno. Y lo siento una voz que agita. Como en la cancha, como agita en la cancha. Dale, dale, parate. Y me doy media vuelta y lo veo a él, parado, haciéndole a otra persona, insinuándole que me tire. Y la persona que estaba parada, que le estaba mostrando, era a Melo. Que le dio una orden al boliche a que te tire. Sí, tirale. Y yo miro así, no me va nada. De repente camino dos pasos más y siento unas detonaciones. Cuando siento unas detonaciones, lo veo a por Isamelo con una pistola en la mano. Con la 9 milímetros. ¿Entendés? ¿Y era normal que estén con armas, digo? Es normal que... Ellos siempre se manejan con armas. ¿Siempre estaban con fierro? Sí, siempre se manejan con armas. ¿Pero legales o...? No. ¿Cómo vas a ser legales? No, capaz que pueden tener. Si tienen los permisos. Medio difícil, porque la mayoría tiene antecedentes. Obvio. Ninguno. Siempre se maneja con buen arma. ¿Y vos te la venías venir esa? No, no me la venía venir. Si me la había venido, no hubiera entrado solo boliche. En Bermuda y en Remera. Me hubiera venido y llamado a mi gente y de hecho, venganse en Topacoco. Y bueno, y ahí veía que se pasaba. Y ahí encararía y bueno. Bueno, de ahí agarraríamos tanto o se pudría todo de hombre a hombre. Pero eso no... ¿Y de qué vive Iseo? Porque siempre tiene, o tiene muchos amigos, o siempre tiene un poder porque siempre está con mucha gente. Vos me decís que tiene armas. Tiene un estilo de vida bastante importante, no se le conoce nada, negocios. Digo, ¿el trabajo de la 12 trae ciertos beneficios? Sí, bastante beneficios trae. Y si vos no estás de acuerdo, pasa lo que te pasó a vos, digo, te sacan del medio, digamos. A vos te quisieron matar, no es que te quisieron dar una amenaza, digamos, ¿no? No, olvidate. Fue un intento de homicidio, claro. Sí, tres tiros de la espalda, cinco tiros, no son... Y que te peguen tres, no quiere decir que te tiraron para asustarte. Para asustarte te tiraron las piernas. Y está todo mal. Y sabiéndote, diciendo, bueno, te rompo las piernas para la próxima vez. Sabés que está todo mal de verdad. Esto no fue un aviso, esto fue directamente... Esto fue un aviso de matarme. Esto ya estaba planeado. ¿Puedo decir que ya todo estaba habidamente planificado hace tiempo? Y porque sí. Porque no puede ser que entres a un local de remera y en bermuda, y en zapatillas, y le digas, está todo mal. Y tiene media vuelta, está todo piola, y de repente te agarran a tiro. ¿Por qué sí? No es porque sí, porque él se levantó y le dije, bueno, dale. ¿Vos creés que eras una amenaza para los liceos? Sí, bastante, molesta era. ¿Vos molestabas? Obvio que molestabas. Obvio que molestabas. Para los liceos, para todo el mundo. Para los que están ahora. ¿Entendés? Imaginate que yo fui a Madona, fui... Enojota. Y musculosa. Y musculosa. Como dije. Y fui a musculosa y ejota. Me vinieron con un patrullero, me agarraron con un patrullero. ¿Y por qué ellos siempre hacen esa ostentación de poder cuando alguien empieza a molestar? ¿Ostentación de que una persona molesta? Sí, digamos, vos molestaron, te metieron cinco tiros. A lo largo de esos años que estuviste con él, ¿te pasó ver que había gente que por ahí la corrían del medio de la manera que te hicieron a vos, digamos? No. ¿Vos fuiste el primero? Porque cuesta encontrar antecedentes de un homicidio tan... Arruante. Tan complejo, teniendo en cuenta que fue. En un local nocturno de la noche que hay... No sé, dos mil personas ahí adentro. Más o menos. Más o menos, mil. Mil personas, ponele. Sí. Mil personas a la vista de todos. Una persona ingresa armada. Le tiras cinco tiros a una persona. Te pegan en el piso, botellazos. Le pegan en el piso. A vos te tiraron y además te seguían rematando con golpes. ¿Con patadas? Con patadas, botellazos. ¿Con los cinco tiros encima? Sí. A esta rata hay que matarla. A esta rata hay que matarla, te dije. Sí. Crea que te mueras, rata. Por puta. Ah, te paga la palabra, ¿no? Pero... A uno le da ganas de cualquier cosa, pero... Tengo cinco chicos que... ¿Me entendés? ¿Y vos estabas consciente cuando te decían rata, puta, buchón? Sí, yo estaba todo. De hecho, nunca me dijeron. ¿Entendés? Pero... A esta rata hay que matarla, a esta rata hay que matarla. ¿Entendés? La basura. Hijo de puta. ¿Y por qué tanta hazaña, digo? Tan cobardes. ¿Eh? ¿Por qué tan cobarde, digo? Porque son cobardes. ¿La doce cobardes o los vicios son cobardes? Son cobardes. Todos son cobardes. Porque ninguno te enfrenta a... Te llama un teléfono y te dice... Nos cruzamos a 300 metros y a 500 metros, que queda, que queda, que queda. Agarra la barra. Ellos no. Ellos... Vienen y te dan así, no le cabe nada. Adelante el patrullero. No le cabe nada. ¿Entendés? No le cabe nada. Después, bueno. Viste, como es... Todo se calla ahí. Todo muere ahí. Porque, ¿cómo puede ser? Había 100 personas, 50, 60 personas. Tengo llegadas, agentes amigos que estaban ahí, que estaban abajo. Pues, en la comida, en otro lado, ¿no? Con otras mesas. Lo que pasa es que la gente anda con unos problemas y no se puede llegar a declarar. Yo estuve hablando y me dijeron, nosotros no podemos declarar. Mucho miedo. A que le pase lo que te pasó a vos. Sí, sí, que pase lo que pasa a mí o... Porque andan con problemas judiciales, ¿viste? O algún familiar. También, ¿no? Un familiar o... Te prende el fuego a la casa, le agarran a tiro. ¿Entendés? Un chico encantado, le dice, ¿no? Es bastante encantado. Bastante encantado. ¿Entonces este trayecto amenazaron a vos, a tus chicos, a tu familia? No, no, no. ¿No tuviste ningún atentado, nada? No, no, nada. ¿Nas o nada? ¿Llamados raros, tampoco? Nada, para nada. ¿Tu abogado? Nada, nada. ¿Fue un proceso medianamente pacífico? Sí, pacífico fue. ¿Y vos te esperabas que él baje la mirada cuando te ibas a cruzar en el juicio? No, yo pensé que me iba a mirar. Porque solamente un cobarde no puede mantener una mirada. Yo los miraba los dos y nunca me miraban a la cara. Para mirarlos. Para decirle, acá estoy. O sea, ni siquiera te puede mirar a los ojos. Nada, en ningún momento. Porque es raro un muchacho que se lo ve tan poderoso, con tanta fuerza. Evidentemente él debe sentir que está protegido o que tiene cierta protección. Sí, tiene protección. Política. Bastante política tiene. Si no, no lo entiende cómo zafa todo el tiempo. Todo el tiempo zafa. Bastante política tiene. ¿Entendés? Para hacer todo lo que hace. Él va a la cancha, rompe molinete, va... Corta calle, ¿entendés? Y nadie le dice nada. El otro día eran más de 50 personas ahí. ¿50 personas llevó? Sí, más o menos. ¿Y en concepto de que, para qué la lleva? Para marcar la cancha. Para mostrar miedo y para demostrar... Para demostrar el terreno que manda él. Que a él le hace lo que quiere. ¿Entendés? ¿Pero y lo dejaron entrar a la sala? Porque es medio peligroso, digo. ¿A quién? ¿A los barras, no? No, un par de personas entraron. Un par de ellos entraron. ¿Entendés? Que yo no tengo nada. Los he mirado también a la gachada, la vista, ¿entendés? Para decirle... Hoy estás ahí, hoy estás acá. ¿Vos lo conocías a todos o no? Más o menos lo conocés a ellos. Ahí había gente nueva y hay gente vieja. ¿Alguno te llamó la atención? ¿De los que hayas visto? ¿Que no te lo esperabas que esté? No, porque eran todos gente nueva. O sea, ¿hay rotación permanente en la 12 siempre? Claro, él tenía rotación ese día. No tenía gente vieja que yo conociera. ¿Y esa gente que, digo, no trabaja? Sí. La gente que lo rea, digo, porque... Imagino que... Tenía que tener tiempo para ir varios días en juicio, en el trabajo. ¿En concepto de qué? ¿Porque no vas a declarar? ¿De qué viven estos muchachos? Los que los rodean a él, ¿no? Y sí, de ahí lo deben vivir. Del apoyo de él, deben vivir. ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías a Rafael Diceo? ¿Cómo lo definiría? Como una lacra, como una basura. Porque si me hubiera dado ver los cinco tiros y me hubiera dejado en silla rueda, me estoy cagando de risa. Por lo menos, digo, un día, un día sacó y tiró. No como varios días, se ha escondido en los baños. ¿Alguna vez se te cruzó la idea de ir a hacer justicia por mano propia? No, para qué, para arruinarme. Mirá como que te di una silla rueda, para arruinarme en una cárcel. Perder mi familia. En ningún momento. ¿Vos Diceo lo conociste en la cárcel? Claro, él iba a visitar. ¿Cómo lo ha Diceo en la cárcel? Él iba a visitar a unos pibes. ¿Me entendés? Después, bueno, después tuvo problemas de hacer chacarita y... Pero él estuvo. ¿Eh? Él estuvo en un penal. Sí, estuvo refugiado en los buzones. Ah, ¿no estaba con la gente normal? No, estuvo refugiado hasta que pagó y fue a pabellones comunes. Claro. ¿Ah, puso un billetito? Claro. Ah, está bien. No, ninguno va a ir en pabellón común. Yo tuve 18 meses cobrando. A mí me llamó atención eso cuando hablábamos, que es difícil encontrar a alguien que se banque el castigo sistemático del servicio penitenciario en todo el país. Porque vos te daban en el norte, en el sur, en Provincia de Buenos Aires. Penal que te llevaban, penal que te iban a fajar. Estaban como ensaneados con vos. Sí, pero lo que pasa es que cuando uno baja los brazos y se quiere salir y estar con la familia e irse a la calle, bueno, ahí se comentó todos los problemas, ¿entendés? Cuando vos te rompes los dos brazos y estás en un pabellón de conducta y te rompes los dos brazos, y decís, pará, estoy en un pabellón de conducta, ¿por qué me rompes los dos brazos? Aparte te dejan arruinado varios meses. Y detenido por la Procuración General, no sé, me han ido a ver 20 veces a los buzones, me han dejado sin caminar, me han pegado de los ojos hasta los tobillos. Ahora, Diceo no se la banca esa, digo, porque Diceo si tuvo que pagar un billetito para estar en un lugar cómodo. No banca ni la puntita, no banca Diceo. Ni en la puntita, no banca Diceo. Quisiera yo terminar, terminar aunque sea con dos estribos y lo invito a pelear. Pero me puedo parar, mamá, aunque sea no me puedo parar. Lo invito a pelear con las manos. No te banca nada. O sea, él que se jacta de tener, de ser una persona con mucho huevo, vos me estás diciendo todo lo contrario. Olvidate, tiene menos huevo que una gallina. Tiene menos huevo que una gallina. Así te lo digo. Porque yo lo he visto en problemas y mientras salía de la red a solucionar el problema, se escondía en el baño. ¿Entendés? No, a medida que Diceo se escondía en el baño, se me... Sí, un día que hubo un tiroteo en la boca ahí, en la monera. Y mientras uno aguantaba los trapos, él estaba en el baño. Que no había ni trapos que aguantar. Había que salir a aguantar en la parada. ¿Y él que fue al baño porque tenía necesidades o fue al baño a refugiarse? No, no, él tenía que salir, si ya se había bañado todo. Estaba vestido. ¿Entendés? Estaba en los vestuarios. Nunca salió. Después me contaba, por los chicos que me contaban, que sacaba la ropa, la ponía, sacaba la ropa, la ponía. ¿Hacía tiempo? Hacía tiempo. ¿Para no salir? Obvio. ¿Entendés? Después te abrazaba, te decía, te quiero, es un amigo. Uno salió con un arma, con tres balas, ¿entendés? Habían más de 20 personas en la calle. Después habían 40 que tiraban, pero tiraban de adentro. De 50 metros. Pero en la calle no salió nadie. ¿Y vos estabas esa noche o te contaron? No, esa tarde. ¿Estabas vos ahí? Yo estaba ahí. ¿Vos estabas aguantando los trapos y te dejó más solo que castriga en el día de mí? Yo estaba aguantando a la parada. Sí, él me llamó. Pero cuando te diste vuelta no estaba nadie, no había, te dejaban solo. Pero yo fui a llevar a mi hijo, a jugar a la pelota. Sí. Le dije a mi hijo, andá, conté, está entre un auto, le dije. Meté, está entre un auto, entre un auto. ¿Entendés? Y mientras tu hijo se estaba refugiando a través de un auto, dice, en el baño. Y otro lloraba atrás de la columna. Diego Rodrigo lloraba atrás de la columna de la palmera. Un barra llorando es medio difícil de imaginarse. Mi hijo no sabe hablar, pero lloraba. Lloraba, Diego Rodrigo lloraba cuando sentía los tiros. Ya. Diego Rodrigo lloraba atrás de la palmera. Bueno. Los porongas. El llorón. Como siquiera los porongas, la cárcel. Me imagino si le pasara el 5% lo que viviste vos en los penales. ¿Sabés cómo viven esto? Mandando en cana. Orcado. No te digo que le quería pegar a media cárcel y... Compañeros míos le tuvieron que salvar la vida. Para que no le peguen. ¿A los ICO? Sí. ¿Por qué le querían fajar? Porque era problema con Chacarita. Y vos sabés que... Chicago, River, Chacarita. Había más de Chacarita que de todos lados. En cana. Sí, y hay cierta amistad entre esos clubes. Y no hay cierta amistad. No hay enemistad, por lo menos. Pero había muchas delincuencias que eran todos de San Martín. Gente grande. Que les gritaban. ¿Entendés? ¿Sabés lo que te griten todo el día, toda la noche? Sí. Y que venga uno que estaba... Un pibe que vivía ahí y que le hacía que le iba a romper el candado y se ponían a llorar. La hacía en la psicológica. ¿La hacía en la psicológica? ¿Cómo sería eso? Están durmiendo... El pibe... Ellos salían a una visita especial. Sí. Estaban viviendo en los buzones. En los buzones estaban viviendo. Sí. No hay que vivir en los buzones. Sí, los buzones son espacios muy reducidos con nada. No, es una habitación, ponele. ¿No? Sí, pero todo el día encerrado. Cuatro camas. ¿Entendés? Los buzones. Son pabellones de aislamiento. Cuando va castigado, ahí. Ahí ellos ingresaron y fueron ahí. Estuvieron un par de días. Tuvieron visita y había uno que estaba aislado ahí, que vivía ahí. Iba a la cierra psicológica con el que le iba a romper el candado, que le iba a agarrar la puñalada. Y que le pedían tarjeta. Y le pasaban tarjeta por abajo, comida, le pasaban de todo. Ya, bueno, ahora cuando salgan, déjenme comida, déjenme esto, déjenme lo otro. Déjenme ropa, tráiganme ropa. ¿Entendés? El pibe estaba más aislado que lo ha aislado. ¿Entendés? Y le hacía el chamullo esto y le sacaba de todo. Después arreglaron, bueno. Bueno, me imagino que hubiera sido un arreglo bastante... No sé si va arreglado con plata, ¿entendés? No importa, tampoco es de favores. Tampoco quiero atirarme del servicio penitenciario a entrada. No sabés cómo es. No, no, nadie está diciendo dinero. Yo sigo dejanera para el servicio penitenciario. ¿Entendés? Yo siempre estuve arriba del camión, ¿entendés? Pero no voy a decir que agarró la plata y lo cambió el módulo. Pero por una llegada o a otro, siempre hay un... Bueno, él siempre se jactó. Yo le hice una nota en el programa Blog Periodismo Autor, que era productor ejecutivo, y siempre se jactó de tener el teléfono de la persona a quien tiene que llamar para los problemas que se van... van apareciendo, digamos, ¿no? Sí, yo lo llamé. Una vez iba con el auto y lo llamó. Él dice que es un gran lobista, digamos. Un día yo íbamos en el auto para el centro, íbamos a ir a los palmeras y lo llamó y le dijo. ¿Verdad que vengo para el centro con los chicos? Ah, bueno, tranquilo, entonces. ¿Y es líder, diceo? ¿Líder de qué? No sé, vos lo considerás un líder. Para mí no. ¿Y por qué lo siguen tanta gente? Y lo que pasa es que tanto tiempo en un lugar... ¿Barrita era líder? No sé, señor, porque yo no puedo hablar del hombre, ¿entendés? Pero sé que era buena gente. Porque todo lo que me contás de Diceo, digamos, la verdad que... No entiendo por qué lo siguen tanta gente. Evidentemente él tiene todo un business plan bien armado. Lo que pasa es que él tuvo muchos años en la barra. Y debes saber mucho también, ¿no? Como vos, ¿no? Vos me contás el 10% de lo que sabés. No, yo te cuento la verdad. No, 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 ya sé, pero digo, vos sos una persona que mantiene ciertos valores. Yo te cuento hasta él. Vos contás hasta él. Claro. No sé lo del portón para allá, del club para adentro, lo que hace. ¿Entendés? Yo de él te puedo decir lo que vos quieras. Yo llego a él. Hasta él llego. Y el hermano... Y el hermano... ¿Es responsable de lo que te pasó a vos? Es un poco también responsable de lo que pasó a mí. Cuando comenzaron a disparar, ¿nadie atinó a defenderte? Yo salí a comer en familia con él. ¿Vis fotos de vos con Fernando, con Diceo, digo, con la familia? Claro, salimos a comer a todos. ¿A dónde iban a comer? ¿A la costanera? Digamos, salía varios boliches. A Kansas. A otros que quedaban por acá, por Palermo. ¿Y pagaban o eran invitaciones, de curioso? No, no, pagaban, pagaban. ¿Pagaban? O sea, Diceo pagaba de 50. Sí, sí. Fernando, siempre con Fernando. Ah. Yo te hablo de Fernando. Siempre que íbamos, íbamos y pagamos. Cada cual se paga su plato. ¿Y él no atinó a defenderte? No. Y no me dijo que estaba todo mal. Claro. Se hubiera atinado. Pará. No te me... No da. Pará, loco, andate. Pará. No es un buen momento. Así no que él es un caballero. Hubiera sido más hombre que le diga, salgan para afuera y me caguen a pala trompada o que me rompa las piernas, tiro y me diga, esta vez, la próxima vez ya sabés. Igual te tiró de espalda tres tiros, ¿no? Ya estamos. Te estoy diciendo que... Ya te marca un poquito la... Que te rompan todos los 40 que me patean en 40. Creo que no hay algo más cobarde. No hay algo más cobarde. Primero, de no arreglar las cosas como hombre, ¿no? Y tener que recurrir al plomo. Y segundo, tirar de espalda. Me parece que es el símbolo de las personas más cobardes. Yo le estaba demostrando a él que no tenía nada encima. Y si estabas musculosa y si... La remera y yo. ¿Entendés? Ya te cuentas, la tenida de miedo que me tenía, el terror. Bueno, ¿cuántos días quedan de juicio? Y queda a partir de la luna, el martes empieza. El martes empiezo y el martes declaro yo. ¿El martes declarás vos? Y ahí se ve el ancho de espada ahí. ¿Los diseos se animan a declarar o no? No, él se ha declarado, dijo que no estaba y que no sé. Que no vio nada, que no estaba, que estaba comiendo una pizza en otro lado. Lo que dicen siempre. ¿Y cuántos días se espera de juicio? No sé cuántos días más son. Porque están los testigos, todo. Bueno, Richard, ojalá que la gente tome conciencia de lo que está sufriendo, primero. De ser una persona que le cambió la vida hace varios años y que hoy por hoy está sufriendo todos los días. No solamente él, sino también todos sus círculos, sus hijos, su mujer, a quien le mando un saludo, a todas sus hijas. Igualmente. Y bueno, toda la suerte y vamos a estar esta semana porque creemos que, en definitiva, es uno de los juicios más importantes del año teniendo en cuenta que trata el corazón del 12, de la 12. Todo lo que venimos hablando, usted vio hace un ratito, ¿se acuerda del fierro de la batalla de las 100 balas? Cuando diferentes personas de la rama de Diceo fueron a atacar a otras, toda esta realidad, en realidad está desnudando todo un conflicto interno de la barra de poder. Y en el medio hay una familia, que es la familia La Luz Fernández, que está pidiendo justicia porque básicamente quisieron ejecutar a esta persona que está viendo usted, a Richard. Así que esperemos que la justicia evalúe en tiempo y forma este caso, teniendo en cuenta que tardó tanto tiempo, toda la suerte, Richard. Y esperemos que nos estemos hablando en otras circunstancias. Igualmente, a las órdenes, para lo que me precise, siempre voy a estar. Pausa muy cortita y venimos muchos temas. Recuerden el otro lado de la toma, de 25 días de toma en Lugano. Y vamos a hablar de la polémica por esta señora de 95 años que tiene registro para poder conducir un auto.